saludos 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 apenas voy a terminar de jugar este desafío del super golem de hielo la verdad es que la jugué también este el desafío de la cuenta de minicuro y se me hizo pesado este juego o sea se me hizo muy muy pesado se me hizo muy cansado pero bueno está chido al final de cuentas porque son partidas ilimitadas estoy cambiando cohete por por bola de fuego saben por qué porque viene chispitas y he visto que me sacan muchos chispitas entonces sabes que tronco va va con tronco esta situación y yo creo que en vez de espíritu voy con larry pero larry de uno para que no se me haga pesado mi mazo 3.6 ahora si yo veo que más en más me hacen falta más tropas para defender quito larrys y me pongo otra tropa más más este agresiva por decir la valquiria el príncipe el de lanzarrocas para defender cosas terrestres dale espérame tantito no se puede detener ay 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 bueno vámonos a seguir vamos a seguir porque no me dejó bajar aquí vamos a continuar son fallas técnicas bueno ese es el mazo vamos a probarlo de una vez y una vez este ya mucho ya lo terminaron como les dije batallas ilimitadas entonces ya no era necesario recomendarles masos porque al final de cuentas lo único que necesitas es este jugar sin importar que te ganen porque pues este como respeto normalmente son batallitas ilimitadas ahí está trae bruja les digo por eso que me puse cohete vamos a ver voy a bajar larry para ver si tiro cohete o el monta voy a darle a la bruja para que deje de generar metan las tropas voy a tirar monta ahora de este lado nos congelamos al mismo tiempo eh con una congelación este al mismo tiempo vamos a ver ahora que onda uy no debe haber sido cañón me regué eh ni modos ok pues este defendí como pude a ver a ver a ver con que me estas que me estas girando voy a defender con super golem jajaja esta buena esta defensa eh mmmmm vamos a ver cañoncito menos bruja bueno vamos a dejar ese super golem que vaya solo voy con cañón desde atrás y esta bueno que aprendas a jugar el como se podra decir este mazo similar a al 2.6 no? por eso es que llevo el monta porco créanme si no me cambio de cartas eh tiene mucho generador de tropas este jugador creo que me va a hacer papilla este me hace falta ejemplo un zap flechas algo porque no si me estas haciendo tortillas ya vieron 4 delixie vamos a poner aquí el super golem tiene mago bruja bruja ya me tiro bruja ahí como que se equivoco eh pero al final de cuentas pero al final de cuentas voy perdiendo quedan 30 segundos no me va a dar tiempo pues saben que voy a ver si sigo variando mi mazo porque les digo este no se se me hizo muy muy complicado jugar el 2.6 no se 20 segundos 20 segundos ya me voy al ataque con todo 20 segundos tiro tronco tronco perdido no tiene ni tropa ahí se tiene generador de tropas les digo vamos creo que si creen creen ay no voy a llegar no voy a llegar mi fuerte no voy a llegar no voy a llegar si llego ándale ándale vean 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 uy otro cuete y ganó épico épico la verdad pensé que iba a perder le dije tiene mucho generador de tropas este el tronco no me sirvió de nada eh entonces yo creo que si lo podría cambiar por flechas vamos a cambiar con flechas se está haciendo más pesado el mazo pero este vamos a cambiarlo por flechas o puede ser terremoto o zappi un zappi no flecha vamos con flechas a darle el siguiente regalo es ese frasco esa esa pócima la verdad es como les dije en otros videos la pócima para mí no sirve de nada eh la pócima F con esa pócima eh nada más la metieron para que estorbe ojalá y metan más objetos mágicos pero que valgan la pena no la verdad es que ahora sí la regalo con estos objetos mágicos a ver que trae montapuercos ok se adelantó eso es buenísimo y ese es uno de los errores que muchos cometemos que este se adelanta el montapuerco la verdad es que el montapuerco tiene que esperar prácticamente aquí muera o se congele todo miren ya se va a congelar todo ahora sí ataque agresivo no F podría tirar flechas al perdí yo creo que no va a ser necesario ok mi moquetera pegó eso es buenísimo eh buenísimo super golem de atrás ok super golem de atrás yo también eh podría poner voy con cañón eh la mosquetera y podría preparar flechas no sé pero como tiene montapuercos vámonos con calma ese super golem no se defiende para nada si no pone algo más ok aquí voy con cañón ándale voy a poner flecha mejor ahí está vieron 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 tiro contapuerco o sea eso es lo que le decía ya voy con otro gigante ojo otro gigante digo otro este super golem ándale uy complicada eh la tienes complicada mini peca mini peca mini peca congelo y este hoy tire mal esa mosquetera o la tire bien no sé si la tire mal vamos a ver creo que la tire bien y ahí se va a congelar otros 4 segundos vamos vamos 4 segundos más uy complicadísima complicadísima se la complique se la complique que no me toque que no me toque si me tocó lástima ahí está torre uy con flechas y muere este esa lanzafuego no la defiendo vámonos desde atrás ya prácticamente con flechas gano eh desde atrás vamos a acompañar con mosquetera no aquí tengo que defender monta puertas ándale que ya sepamos que tera le pega a la torre infernal sin que sea vista creo eh creo que no bueno ya tiro flechas ahí si ya aparecen las flechas porque la me tiro el lanzafuegos tengo excelentes si se dan cuenta no sé si están viendo pero ya tengo dos estructuras perdón y ya también ya me junto dos super gole uy épico épico dos super gole voy a tirar mosquetera para acá dos uno uy épico 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 ok eh podría también cambiar de win condition veo que están utilizando en este desafío globos pero como les dije pues este vamos a jugar un mazo así lógico personalizado pero ese mazo no se lo copia nadie estoy personalizando lo ustedes lo están viendo pero es tipo este 2.6 pero de 2.6 ya lo tengo en 3.8 jaja pero al final de cuentas vean tiene larris tiene tenía espíritu de hielo lo quite cañón mosquetera el super golem de hielo y montapuercos o sea que ahí va ahí va es un mazo ahí todo random pero muy muy loquito y más que nada el cohete es porque luego me pueden salir con un chispitas entonces si me salen con un chispitas ándale cohete vale vale ahorita voy con cañón desde atrás más que nada para acompañar a mi super golem y vamos a ver con que viene ok ahí si se vencen unas flechas o vamos a esperar tantito vamos a esperar tal vez me tire más tropas y me conviene que tire más tropas ok ahí si ya este ya empiezo a uy creo que la regué no no la regué bien porque muere murió antes este ok super golem vamos super golem super golem no 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 si 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 uy se dieron cuenta no se si lo vieron pero la reina arquera en vez de darle al cañón le empezó a dar este al super golem nos congelamos al mismo tiempo wow 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 su, su, este, ya se me olvidó su habilidad, su habilidad este, creo que reina arquera si muere con cuete entonces, si me saca reina arquera desde atrás, me voy a tirar cuete, eh no uy por un momento pensé que me tocaba la princesa, eh, no hombre F bueno, voy a tirar a montapuerco por tirarlos, este vamos a ver, voy a defender con cañón, con cañón podría defender con moquetera pero no, ok ya se, ya le tiro flechas de una vez mira, uy, lástima, lástima que, este, bueno, le voy a tirar un, 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 un cohete a la reina arquera, para que llore ándale uh, no me salía esta entonces vienes con con cementerio, eh ojo, que viene con cementerio no, 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 no y aquí voy con no, dime que lo matas ay, que suerte otro super golem, ándale uy, lástima que mi montapuerco se metió ese montapuerco la regó por completo creo que sí le doy creo que sí le doy a la reina creo que sí le doy a la reina arquera aquí tengo problemas voy a defender con flechas eh, eh, sí con flechas cañón y también aquí uy, no ah, que bueno tengo problemas este, sí sí tengo problemas sí tengo problemas rápido, 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 rápido super golem, super golem super golem, super golem super golem, super golem baja, 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 baja y montapuerco, montapuerco montapuerco, montapuerco montapuerco, montapuerco montapuerco, montapuerco de este lado, de este lado no flechas, 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 flechas uy, que agresivo ese mini P.E.K.K.A. ya va a morir, ya va a morir montapuercos no, no puede ser Está complicado, está complicado porque no estoy haciendo algo que te digas ¡Uy, excelente! ¡Flecha, flecha! ¡No, dime que sí llega! ¡Ah, qué bueno! No tuvo tiempo de activar la habilidad, quiero pensar Entonces voy a aprovechar, voy a aprovechar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, es que se ve que especial, especial llega a molestar! ¡Flecha, flecha! ¡Automático! ¡Sí, sí, sí, sí! Voy a tirar montaporte por acá, este esqueletito, le voy a tirar un cohete a esa reina arquera Esa reina arquera no se mueve, ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Épico, épico! ¡Pégale, pégale! ¡Uy, esa no te la esperabas! ¡Esa no te la esperabas! ¡Ándale! ¡No, vaya con flecha, flecha, flecha! ¡Bien, bien, bien, bien defendido! ¿Qué? ¡El tiempo! ¡Uy, F por mí! ¡Oh, no! ¡Sígane, sígane! ¡Ja, ja, ja! Como les dije, es que este juego, este... ¡Oh, este desafío está lindísimo! ¡Te cansas! No te aburres, o sea, porque tú dijeras, oye, ¿por qué juegas Cala Royale si dices que te aburre? No te aburre, pero si te cansas, vean, partida de cinco minutos Ahora que tú digas, ¡Uy, qué mazo tan épico tiene! Tampoco, ¿verdad? No tengo mazo épico, tengo mazo así como defensivo, porque yo creo que necesito dos Win Condition Estoy pensándolo bien y creo que voy con dos Win Condition ¡Sí, eh! Me puedo poner este barril de duendes, ¿saben qué? Me voy a poner barril de duendes, ¡ah! Vamos a ver qué pasa A ver... Cañón, cañón de ruedas ¡Rey Fenix! Ok, veo ahí como mosquetera desde atrás No sé... Si le va a tirar el cuete ¡Ay, ay, ay! Se está acercando, seguro que no me estaba dando cuenta Se estaba dando chance de que se acercara, pero no Mira, voy a tirar flechas ahí, porque me conviene, ¿no? ¡No le pegues, no le pegues! ¡Eso! ¡Uy, F, F! Tengo problemas, tengo problemas, tengo problemas ¡Oh, qué bueno! No sé si lo vieron, pero me ayudó a la congelación Tampoco se me está acomodando mi mazo, ¿saben qué? Voy a cambiar, voy a cambiar este doble Win Condition Es que no estoy llegando mucho a la... a la torre, ¿eh? Eso es lo que no me está gustando Miren, ahí voy con un ataque Y este... Algo me va a tirar ¡Ballesta! Este jugador está peor que yo, ¿eh? Traí ballesta y montapuercos Este jugador está peor que yo Supergol en adelante y preparo flechas A ver... ¿Qué me va a tirar? Yo pensé que ya se iba a rendir, ¿eh? ¡No! F por él Flechas y también le di unos duendes No sé si lo vieron Le di a los duendes y hasta ahí llegó ¡Uy! Ahí te ganaste un cuete Ahí te ganaste un cuete ¡Uy! ¡Uy! Problemas, problemas Bueno, aquí ya creo que me va a tumbar torre Sí me va a tumbar torre Quedan 20 segundos Este... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Será! 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 ¡No! Se metió antes Tiene flechas para tumbar torre y darle batallita A ver... ¡Andale! Congelación Esto... Y... Aquí mosqueteras Por si me sale algo raro ahí Y también a ellos les toca congelarme ¡Andale! ¡Órale! Congelación completa Y tiro flechas Flechas Predic No sé qué tal Predic fueron pero ya estoy haciendo daño Excelente, excelente, ¿eh? Cañón desde atrás Y también este cañón acá ¡Oh! Ya, ya, ya vi algo Ya vi algo, ya vi algo Ya vi algo, ya vi algo ¡Uy! ¡Excelente! Aquí vienen los Dantes, aquí vienen los Dantes Este, no sé, creo que voy a tirar el cohete al... ¡Oh! ¡Al monta, sí! El cohete al monta porque este... Épicamente me iba a hacer papilla Y... Flechas Predic 3, 2, 1 ¡Excelente! ¡Excelente! Flechas Predic Quedan 394 de vida Yo creo que con un cohete ya muere, ¿eh? Pero voy a prepararme porque tiene monta No me voy a... O ya no está jugando Ya dejó de bajar cartas Ya sabe que tengo un cohete Ahí está Igual, ahorita me pasé más de 4 minutos en esta partida Si son 10, este, videos 10 partidas De 4 minutos son como 40 minutos Ahora, y si pierdo Más de 40 minutos sin dejar de jugar Eso es lo que me refería yo con... Con este video A ver, vamos a ponerle doble win condition A ver si puedo ir más rápido Pero ojo, con un tronco me van a hacer papilla Con un tronco hacen papilla a este... A mi... Mi mazo Pero vamos a arriesgar, ¿eh? 4.0 Ya lo hice muy pesado Este... Voy a tratar de ganar O sea, con este mazo así Si no voy a tener que reducirle también el... No, yo creo que ese... Barreí lo debo de tirar cuando el golem esté... Afuera El super golem congele Y ya... Dándole 4 minutos de... De golpes a la princesa Si no tiene tronco o algo que defender Casi toca mi torre, ¿eh? Ok, dice el señor Aquí voy con... Super... El golem también Super golem Ok, yo creo que ahí podría ya tirar el... 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 El tapuerco y tengo flechas Preparo flechas Vale Preparo flechas No, tiene gran dinero Aquí voy a usar este... Duendes defensivos, ¿eh? Duendes defensivos Sí Sí, duendes defensivos Está excelente Super golem Super golem Super golem Super golem Ándale Y aquí viene también con super golem Ataco... Defiendo super golem Y si me alcanza el elixir tiro montapuercos del otro lado Todo depende con quién me vaya a defender A ver... Ok... Ya... Ya va a morir... Ahora sí montapuercos y preparo flechas Vamos, vamos Flecha, flecha, flecha Uy... Me congele también Efe... Dos golpes Como mi vaso es pesado tengo que empezar a... Esperar a que cargue más... Más del elixir esto Sí, vamos a defender Podría poner este... Mosquetera pero no Vamos a defender también eso Y ahora sí super golem Adelantísimo Y aquí sí congela Ojo, aquí ya tengo para poner este... Ahí está excelente, eh Vamos, vamos Que congele, que congele, que congele Me va a gustar, me va a gustar Uy... Barbaril Se los dije BF por mi Weapon Ataque por acá para que este... Se sorprenda, se sorprenda, se sorprenda Efe... Mosquetera de atrás Pero le voy a decir algo Este... No estoy recibiendo tanto daño, eh Super golem No, que bueno, que bueno que puede super golem ahí Cañón por acá No, se va a morir la mosquetera Se murió Le quería tirar el cohete a ese montapuerco pero no No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta que se puede, aguanta Aquí si tiro, este... Duendes desde atrás ¡Andale! 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 ¡Uy! 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 Miren, vamos a ver si el... Este... El gran minero sigue al super golem Que eso me conviene ¡Uy! ¡Está épico! ¡Oh! Ya lo puedo ganar con flechas Sí, ya, ya, vamos a terminar la partida Y me había fijado cuánto tenía de vida ¡Sí! ¡F! ¡F! ¡F por él, pues! ¡Y! ¡Y por mí! ¡Je! Este... No me había fijado cuánto le quedaba de vida Sí me ayudó el mazo, eh Doble win condition Este... Como les dije tengo que esperar a que se congele Pero bueno Y también él tenía barbarril defensivo Y también Entonces este... Ahí estábamos Un buen... Una buena sinergia Y también una buena defensa O sea O sea Las cartas están muy, muy variadas Pero... Este... Sí gané Yo creo que cañón defensivo Aquí Trae espíritu Trae Larrys Este sí Trae el ciclado rápido De 2.6 Bola de fuego Vamos a defender con mosquetera Podría defender con huete La regué, eh Podría defender con huete La regué, eh Mucho daño, muchísimo daño, eh Y yo... Nada, nada, nada Nada, nada De defensa Oh... F por mí Nada, nada De ataque, no F, F, F Ronco Sí, trae el ciclado rápido De 2.6 Esta partida se me va a hacer Super aburridísima Super aburridísima Esperemos a que muera Y ya este... Tiro... Tiro mi monta, no? Sí, ya es 4, 3, 2, 1 Concelación Creo que tiene espíritu y hielo también Ese espíritu y hielo tengo que tirarle flechas O sea, lo único que se me ocurre Porque si no me va a hacer papilla, eh Un cañón de ruedas El cohete aquí no Este... Como les dije Este... El cohete era para chispitas, brujas y así Vamos a tirar para ir este... Gastando el elixir por acá, sí Super golem por acá Ya tiene otro super golem No... Este F por mi monta, eh F, F, F Uy, dos Ah, bueno, yo también voy a hacer lo mismo Uy, ojalá, ojalá y esto funcione Esto que acabo de hacer Nooo... Noo... Ay, no no no, no no Les dije, esto está... No, no 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 A mí está gustando el pozo Adelantó muchísimo su mota O sea, me conviene Le echan esa fuerza Ándale Cañón acá No, se adelantó este Ay, este señor Ahí está Me conviene Giro tronco también para tronco Ay, no, eh No, 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 no Ni multa, ni multa tiene vida Eso Cañón de ruedas Monta Le va a morir Super golem No, F F No me voy a ir dándole al super golem Oye, no Ah, Cuete Hubiera sido cuhete F por mi Le hubiera tirado cuhete Aquí le hubiera tirado cuhete defensivo Y este no hubiera perdido Ay desde el principio les dije Se me va a hacer aburrido y pesado Porque esos puntos hay también Pude haber defendido con cuhete Bueno ya voy a memorizar que también Cuhete para montapuercos Sale Cuhete para montapuercos Ya está Me tiran montapuercos Y hay congelación Un cuhetazo ya Adiós montapuercos Ok cañón de ruedas desde atrás Que trae Sanadora Uff Pesadísimo Viene con un mazo como de golem de elixir Me suena eh Me suena Uff Yo aquí le voy a tirar cuhete a eso eh No la voy a armar Ándale Se los dije que no le iba a armar eh Ahí se va a congelar todo esto Se va a congelar Ahí está Tengo flechas Tengo flechas Uy Bueno voy con barril Voy con barril de duendes Este A ver con que me va a defender Uy sanadora Cañón Ya debí haber bajado el super golem Yo creo que debí haber defendido con super golem en vez de cañón Pero bueno No ha bajado su win condition Y ahí es donde voy a tener problemas eh Según yo Bien defensivo y todo lo que tú quieras Pero deja que me baje el golem de elixir Y ahí si voy a tener problemas A menos que este señor en vez de golem de elixir Tenga el super golem como si fuera golem de elixir No lo sé Dragón Eléctrico Yo también voy desde atrás como mosquetera Y preparo mi cohete Si porque este No le veo yo como que gracia a esto eh Ahí está Ahí le voy a dar a esos dos Ándale Nos vamos a congelar Ok Bien congelado Aquí no sé si lo acompaño Tiro montaporto No entonces no Ok Ahí ya voy Preparándome para un ataque Yo siento que ahí ya se congela Porque se congela No Ahí está Ya dejó de jugar Ok Me regaló la partida Ahorita vamos a entrar a su mazo O sea Vamos a entrar a ver Que traía de win condition No lo sé Se le pudo haber Se le pudo haber ido al internet O como le digo Te aburres O sea Te fastidias Está chida la congelación Y todo lo que tú quieras Pero Ese es un desafío Espero que Clash Royale Lo meta más O sea No nada más por hoy No nada más por esta temporada Que le estás dedicando todo Al Super Golem No eh Clash Royale Mete esas super cartas A ver Como le vas a hacer No sé Vamos a ver el mazo Ah no traía nada No traía ninguna win condition Este señor dijo No pues sabes que Super Golem Sanadora Y los dos dragones Pero que es lo que pasó Con sus dos dragones Los hice papilla Con mi cohete Ay mi internet La friegas internet La riegas Tengo el modem Aquí como a Tres metros Cinco metros Vamos a exagerarle Como para que me haga esto El internet Pero bueno A ver Yo creo que cañoncito O barril de duendes Vamos con barril de duendes Porque ya tengo dos win condition A la mano A ver con que me va a defender Y así voy aprendiendo Que cartas trae Ok tronco Verdugo Preparo cohete Por cualquier cosa Como les dije Vamos con calma Voy con cañón desde atrás No veo peligro No veo peligro Si me tira un monta agresivo Ahí es donde tira fuerte Yo creo que Ah no Yo pensé que ese era Minipeca No Minipeca Aquí si voy con monta No Si lo sabía Es que yo también Super golem Ándale Ándale Aquí si ya voy con monta Ay no Creo que la regué Él también me tiró Un monta Ahí No tiene Minipeca Eso es lo bueno Si eso fuera Un minipeca Yo tendría problemas Acá Defensivo De distancia No sé si lo logra ver Pero a mí me conviene O sea Que pegue No pasa nada Le voy a tirar Creo que tiene tronco Le voy a tirar Un poquito Para atrás Tronco Le hizo bien Eso 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 Acá Mosquetera Acá No La mosquetera No F Contigo Mosquetera Voy a tirarle Cuete Voy a tirarle Cuete Y Tómala Uy Que mal El cohete No termina De darle ¿Tú crees eso? No Hombre Bueno Le voy a tirar Jugada agresiva Super golem Y Monta Así Agresivo Y Barril Ándale Todo Bien Defendido No 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 F Por Mi Cuete Vamos A tirarle Cuete Más Este señor Está jugando Este señor Está jugando Porque Creo que Una voley Y ya Se termina El juego Él lo sabe Debe ser el problema Está jugando Quiere Quiere Disfrutar El juego Ya Verás Que Me Golpe Ay No Se Lo Dije Vamos Vamos A cambiar Este mazo Vamos A poner Este Un mazo De mega caballero Así Muy 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 Agresivo A ver Que combine Con eso Sería mega caballero Barril de esqueletos Lo que yo uso En mi mazo Ay Es que me Cansa De verdad Me cansa Me cansa Muchisísimo A ver Como voy Ajá Ajá Fénix Dinero No No voy a llevar Hechizo Ya van a ver Me falta El dragón Infernal Dragón Infernal A ver Como esta Mi mazo Ah Los vampiritos Aquí Aquí van Los vampiritos Pero No los voy a usar Ok Bien Cambiado El mazo Ay Estupida El huerco No te digo Supergolen Desde atrás Valkiria Ok Voy a tirar Cañón Y por un lado Está bien Que no tengan Los vampiros Porque los vampiros Este Mueren Cuando Hay explosión No se que tan bueno Sea este Peril Andale Congelación Que les dije No No traes tronco Papi No Papi No represe Supergolen Si si Ya estoy para atrás Cañón No estoy para atrás Cañón Bien Por mi cañón Se murió la valquiria Le estoy pegue Y pegue Y pegue Y pegue No Oigan Este mazo Más rápido Ya ven Que me falta Yo creo Que me falta El puente Por este Estoy bien Si piense En el En el Chispitas Bueno Pero ya hice Tres Tres Este Ya hice Dos torres Yo digo Tres Ya estoy Contando La siguiente Torre A ver No F Conmigo Ese ataque No F Andale Andale Ok Si no defiendes Te va a matar Un golpe Dos golpes No 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 tenía Tronco No tenía Flechas No sé Qué pasó Vamos a checar Su mazo No sé Vamos a checar Su mazo No me digas Que no tenía Ningún dragón A la mano Globo Ah ok Globo Globo Ok Ay Estoy cansado 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 Debería 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 De ponerle Pausa No Y este Ya La última Partida Ya le pongo Play No Dragón Infernal Claro Que sí Dragón In Sitio Infernal Un Muy Gigante Eléctrico No es mala idea O sea Un gigante Eléctrico Oye ¿Qué está pasando? Siento que el internet Hizo que Ah Sí El internet No Hombre Este internet La riega Eso Eso me necesito Supergolem No No Porque si me salen Con que no lo vio No los alcanzo La bandida Que pegue No No me convino Que la bandida Pegara Porque este Hubo congelación Eh Mega caballero No lo estoy soltando Si se dan cuenta Porque estoy en el uno Del elixir Y está pesado El mazo Entonces Vamos a esperar Ok Me gusta que venga Con Príncipe Yo creo que no Le va a dar tiempo Ay Este supergolem Ay No El internet No 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 me chingas No No me chingas Voy con Fanny Por acá Por los Raboncitos Esos A ver Vamos Bien Me conviene Me conviene Me conviene Creo que aquí pierdo ya No perdí No perdí eh A pesar de todo Que diga Voy a perder No perdí Uy Aquí viene Mini P.K. Ah Nada Ese señor Ya se desesperó También Supergolem aquí Y va a haber congelación Uy Congelación Congelación Esa congelación Me conviene Se los dije Ah Que bueno No conviene Este mazo Que estoy usando No Nada No conviene Estoy cansado Ya Vamos Vamos Que se puede Ya me cansé Vamos Vamos Die Nueve Diez Nueve Diez Partidas La novena Partida Vamos Por esa novena Partida Supergolem De atrás No lo vamos A defender No lo vamos A defender Vámonos Con calma Hay and De re Uy Este señor Lástima Que no tengo El mega caballero De verdad Créame Lástima Que no tengo El mega caballero Se pasó Este señor Ahora si Se pasó Muy muy Cabrón Ojalá Llegue El cañón Si Excelente Va a llorar Ahora le toca Llorar a él No tanto Ahí me voy a hacer Torre También Ya es para que me hiciera Torre Ahí Pero me salvé Por la Concelación Vamos a darle Otro Supergolem Para que sepa Que no Estamos Llorando Nosotros No fallamos Uy Se va Se va a arrepentir Se va a arrepentir Se va a arrepentir Si Se va a arrepentir Se va a arrepentir Si Tiró mal Tornado Oh Bueno Una de dos Tiró mal Tornado O me regaló La partida Porque Me dijo Gracias O buena suerte O bien jugado Algo así Me dijo No lo logré leer Yo creo que me regaló La partida Bueno Estuvo bien Es que te cansas Este juego De desafío De Supergolem Le faltó Algo le faltó Clash Royale Algo le faltó A este juego Vámonos Con Supergolem Desde atrás Ya última partida Para el Supermote Estoy de acuerdo Que creo La ganó esta Pero No importa Ahí se adelantó El monta Tiene flechas Tengo problemas Si no El del problema Será él Vamos a tirarle Barril Si No Bueno Vamos a buscarle A ese mago Vamos a buscarle problema A ese mago Otro pa' este Veo que es Ah Está bien así Para que se le quite Ándale Dios Conviene Supergolem Por si Vive Por si Vive Por si Vive No Si Si Vive Si Vive Si Vive Si Vive Si Vive Si Uy Vas a llorar Vas a llorar Sangre Congelación Congelación De 4 segundos Adiós Torre Vaya Si Así es Vaya Yo voy a tirar Aquí Barril Y cañón Enfrente En su cara Ya Para que Este Ya Dígase Rinda Me rindo Que onda Va a defender F F F Por su defensa No Una defensa Terrible F Por su defensa Defensa Terrible Bien jugado Gracias Le voy a decir Ya estoy cansado Estoy cansado Señores Hasta aquí Quiero el juego Y Pues Si tu llegaste Hasta el final De verdad Te agradezco De corazón Que hayas visto Mi video No es de los más Entretenidos Pero Voy a hacer mi esfuerzo En mi canal Voy a echarle ganas Nunca se sabe Nunca se sabe Hasta donde va a llegar Vamos a ver Si me gusta No, no me gusta El emote A ver No, ok No me gusta Está feo Está feo Feo, feo, feo Este también Está feo Pero que significará Esa mano O sea Que onda Explícame Que onda No Ok Ya terminé El video Espero que les haya gustado Este video Y ahí Continúa Este Reflejo Sobre hielo Voy a checar Como eso Y a ver Si les doy Unos tips O si no Pues ya Esperemos a que inicie Hasta luego Si llegaste hasta el final Si todavía me sigues Escuchando Dale like Coméntame algo Dime Hola Kurosaki Por favor Compártelo Copia el link Copia el link Y Mándaselo a alguien Dale Y si no me sigues Sígueme Ayúdame a crecer Aquí en mi canal Algún día Voy a monetizar Y este Voy a poder Crear contenido Más original Bueno no original Sino profesional Original soy yo El que crea soy yo Pero este Un poquito Con más Softificación No sé Primero Dios Todo 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 En mano de Dios Y Dios sabrá Si esto va a ser Para mí O solamente es parte De mi entretenimiento Muchas gracias Gracias